El Partido Popular ha denunciado hoy la gestión de la Junta de Andalucía en materia de consumo. La formación ha criticado la dejadez de la institución a la hora de desarrollar el Pacto Andaluz, que en su día, hace ahora dos años, suscribieron todos los partidos representados en el Parlamento para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. Pues a día de hoy, dos años después de aquella firma, la Junta aún no ha movido ni un dedo incumpliendo todos los acuerdos que se pactaron en ese momento. Lamentablemente, lamentablemente, la Junta de Andalucía también está dejando morir este pacto. Un pacto andaluz necesario para que la sociedad avance hacia un modelo más sostenible y más razonable. Y yo creo que, además, un pacto de cuyo cumplimiento nos beneficiaríamos todos, con lo cual, el impulsarlo y el denunciar que no se está haciendo es tarea de todos. Del CIT ha asegurado que la Administración andaluza favorece a una única asociación de consumidores, a Facua, en detrimento de las demás que ha acudido a los populares para quejarse por esta situación. Se ha creado una, o se crea, se va a pretender crear una normativa de consumidores que va a dejar como única asociación representativa a nivel autonómico a Facua, con lo cual le van a conceder legitimación activa para los procedimientos judiciales únicamente a ella. Y esta es una asociación que, para que vosotros lo sepáis, en toda Andalucía, por ejemplo, en materia de cláusula de suelo, ha puesto 30 reclamaciones en vía administrativa, ninguna reclamación judicial, mientras que a UBAN, no ya a nivel nacional, con la sentencia famosa esta del 8 de mayo de 2013, a UBAN en Andalucía, en concreto en Málaga, solo ha puesto 2.500 procedimientos judiciales. ¿Qué va a conseguir la Junta de Andalucía? Pues que solo haya una asociación que supuestamente represente a los andaluces y que esa asociación, además, no tenga ninguna incidencia en materia judicial. Con lo cual, al final, las que van a ser beneficiarios van a ser las grandes empresas que van a ver cómo existe una asociación dócil que no hace nada contra ellos. Para poner un ejemplo, tanto mi federación a nivel regional como la provincia, los dos tenemos contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía por las subvenciones y por defender eso nuestra independencia.